Un centenar de mexicanos protestaron el sábado frente a la Embajada de Ecuador en México para demandar respeto a la soberanía de su país, en respuesta a la irrupción policial de fuerzas policiales ecuatorianas en la Embajada Mexicana en Quito, hecho que motivó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. La internacionalista Ana Alvarado, una de las manifestantes, dijo que estaba totalmente indignada desde que se enteró de lo sucedido la noche del viernes en Quito, cuando, además de irrumpir en la Embajada Mexicana, elementos policiales detuvieron al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien México le había concedido asilo político. La manifestante agregó que son muchos los mexicanos indignados con lo sucedido y que no permitirán que esto quede impune. Le decimos a nuestro gobierno que ha hecho lo correcto en haber roto relaciones diplomáticas, es lo más acertado y que aquí estamos para apoyar las decisiones que tome el gobierno mexicano. Chana Guevara, otra de las participantes en la protesta frente a la Embajada de Ecuador, convocada de manera espontánea en las redes sociales, refirió que el asalto a la Embajada de México en Quito es una violación a la soberanía mexicana, dado que las embajadas son territorio del país al que representan. Sí me siento agraviada porque no se trata de ver esto en un contexto individualista, o sea, no es que se trate solo de mi persona, se trata de mi país y de los mexicanos y si esto también sucede con una embajada mexicana, puede suceder con una embajada de cualquier otro país en cualquier otro lugar del mundo. La protesta ciudadana frente a la Embajada de Ecuador en la colonia Polanco de la capital mexicana transcurrió de manera pacífica en presencia de oficiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, que resguardan el inmueble desde el sábado. Numerosos gobiernos y organizaciones regionales e internacionales han rechazado y condenado la operación policial en la Embajada Mexicana en Ecuador, la cual califican como violatoria del derecho internacional y de las normas más elementales de las relaciones diplomáticas entre los países. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.